En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pese todo corazón porque con ellos ofende un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración Oh Dios, que llenaste al sacerdote y mártir, San Maximiliano Colve, de un ardiente amor a la Inmaculada Virgen María, y de un celo por las almas y el amor al prójimo, concédeme bondadosamente por su intercesión, que luchando por tu gloria, sirviendo con ardor a los demás, que seamos conformados, incluso hasta la muerte, a tu Hijo, quien vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté contigo, y con tu espíritu. El gozo verdaderamente supremo e incomparable es el que infunde el Espíritu Santo cuando se sufre por amor de Cristo. El propósito mío es hacer feliz a la humanidad, inculcando en cada alma que tiene sed y anhela felicidad en cada momento de su vida, el amor de quien puede y quiere introducir paz y alegría en cada corazón, durante este exilio terrenal, en medio de la confusión que nos rodea, de las preocupaciones y dolores de cabeza que nos acosan por todas partes, del dolor que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Aquellos que aman verdaderamente a la Inmaculada y acuden a ella con amor y afecto filial en los momentos de tentación y dificultad de la vida, seguramente derribarán todos los obstáculos en el camino hacia la felicidad y saborearán las alegrías del cielo. Aquellos que en vida hayan trabajado con celo para ampliar el reinado de la Inmaculada, serán felices al morir. Señor Jesucristo, que dijiste, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, por intercesión de San Maximiliano Colbe, cuya vida ilustró tal amor, te rogamos que nos concedas nuestras peticiones. Mencionamos nuestras peticiones. Así sea. A través de la milicia del Movimiento Inmaculada que Maximiliano fundó, difundió una ferviente devoción a Nuestra Señora por todo el mundo, entregó su vida por completo desconocido y amó a sus perseguidores, dándonos ejemplo de amor desinteresado por todos los hombres, un amor inspirado en la verdadera devoción a María. Concédenos, oh Señor Jesús, que también nosotros nos entreguemos enteramente y sin reservas al amor y al servicio de nuestra Reina Celestial, para amar y servir mejor a nuestro prójimo, a imitación de tu humilde servidor Maximiliano. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Responsorio En honor de San Maximiliano Colve. Señor, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros. Cristo, tempea de nosotros. Cristo, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros. Señor, tempea de nosotros. Dios nuestro Padre, que estás en el cielo, recibe nuestras humildes oraciones. Dios Hijo Redentor del mundo, sálvanos. Dios Espíritu Santo, llena nuestros corazones con tu amor. Santísima Trinidad, un solo Dios, concédenos tu salvación. Santa María, Madre de nuestro Salvador, intercede por nosotros. San Maximiliano Colve, amante de Dios y de los hombres de gran corazón, ruega por nosotros. Fiel seguidor de San Francisco de Asís, enséñanos tu total dedicación a la vida del Evangelio. Hombre de fe viva, haznos crecer como tú lo hiciste. Valiente caballero de la Inmaculada, ayúdanos a ser instrumentos de María. Apóstol de la Medalla Milagrosa, danos confianza en María, la Madre de Jesús. Modelo de vida religiosa, ayúdanos a ser pobres, castos y obedientes. Fomentaste la unión de todos los cristianos, enséñanos a respetar a todos los verdaderos creyentes en Dios. Practicaste la pobreza y la sencillez, anímanos a vivir una vida modesta. Ejemplo de inocencia angelical, elévanos a mantener puros nuestro corazón y nuestra mente. Apóstol del ejemplo cristiano, enséñanos a recordar lo que dijo e hizo Jesús. Ángel de paz y reconciliación, inspíranos a ser ejemplos vivos de la paz de Dios. Fuiste leal a las enseñanzas de Cristo, enséñanos la misma fidelidad. Apóstol de los medios de comunicación, ayuda a nuestros periodistas a ser promotores de la verdad y del bien. Educador de la juventud, anima a nuestros jóvenes a encontrar el verdadero significado de su vida. Defensor de la moral y de los valores cristianos, protégenos de la inmoralidad que existe entre nosotros. Celoso apóstol de Nagasaki en Japón, defiéndanos de la destrucción nuclear. Gran misionero de nuestros tiempos, ayúdanos a participar en la evangelización del mundo. Oraste por tus opresores, enséñanos a perdonar y olvidar. Tuviste respeto por cada persona, ayúdanos a ver a los demás la imagen de Dios. Viste la voluntad de Dios en tus sufrimientos, intercede por los enfermos y los que padecen enfermedades terminales. Víctima de la violencia y del odio, enséñanos a amar a nuestros enemigos. Te ofreciste voluntariamente a morir por otro. Llevaste a muchas personas a ofrecer sus talentos al servicio. Compartiste un magro trozo de pan con tus compañeros. Intercede por los hambrientos del mundo. Víctima de un exterminio planificado, inspira a nuestros médicos y enfermeras a proteger la vida humana. Moriste por el padre de familia. Restaura la dimensión cristiana de la vida familiar. Ayudaste a los prisioneros moribundos. Quédate a nuestro lado también a la hora de nuestra muerte. Patrón de los moribundos, intercede por aquellos que están en agonía de su mente y su cuerpo. Estuviste unido a Cristo en el sufrimiento. Ayúdanos a comprender que no sufrimos solos. Moriste por una inyección venenosa. Ayúda a los adictos a las drogas y al alcohol. Mártir de Auxit, ayúdanos a soportar con paciencia nuestros sufrimientos. San Maximiliano Colby, enséñanos que sin sacrificio no hay prueba de amor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escucha nuestras oraciones. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, recibe la intercesión de los santos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, aticia la gloria en el cielo y en la tierra. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que nos diste en la persona de San Maximiliano, un verdadero devoción a la Madre Inmaculada de nuestro Salvador y de amor desinteresado al prójimo, concédenos, te suplicamos, por su intercesión, que podamos crecer en nuestra comprensión del amor a la Inmaculada, para que reconozcamos su presencia, su voz, su amor y su poder con nosotros y nos llenemos de un ardiente deseo y voluntad de cumplir su voluntad en cada detalle y así seamos partícipes y verdaderos instrumentos de su más perfecta respuesta a ti, en el Espíritu Santo, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos proteja de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.